Muchas veces me mentí, engañé mis sentimientos, me alejé de ti Escapando a tus verdades, solo quise alejarte y depender de mí Ahora al fin comprendo, lo confundido que yo he sabido, cuando te perdí Pero vuelvo a echar de menos, aquel amor que me ha faltado, donde me sentí enamorado Pero sé que te he fallado, y hoy le falta a mi vida, estar a tu lado Y hoy le falta a mi vida, estar a tu lado Ahora entiendo esos momentos, que me acompañan la tristeza Y mi alma se niega a ser feliz Si no te busco como antes, si no comprendo como amarte Siento que te perdí Por no vivir contigo Por no tenerte aquí Pero vuelvo a echar de menos, aquel amor que me ha faltado, donde me sentí enamorado Pero sé que te he fallado, pero sé que te he fallado, y hoy le falta a mi vida, estar a tu lado Pero vuelvo a echar de menos, aquel amor que me ha faltado, donde me sentí enamorado Pero sé que te he fallado, y hoy le falta a mi vida, estar a tu lado Y hoy le falta a mi vida, estar a tu lado Y hoy le falta a mi vida, estar a tu lado Y hoy le falta a mi vida, estar a tu lado Y hoy le falta a mi vida, estar a tu lado Y hoy le falta a mi vida, estar a tu lado Y hoy le falta a mi vida, estar a tu lado Y hoy le falta a mi vida, estar a tu lado Y hoy le falta a tu lado